¿Cómo pueden las y los docentes abordar la enseñanza de las ciencias de la computación en la escuela? ¿Con qué herramientas? ¿De qué forma? Esta propuesta surge tras la creciente importancia de la alfabetización digital y la necesidad de integrar las ciencias de la computación en la educación. Se trata de un primer acercamiento a esta disciplina. Ofrece dinámicas para simplificar la enseñanza de los conceptos relacionados con la programación y también posibilita, brinda la posibilidad de practicar con entornos educativos. Se trata de compartir entre colegas e implementar en el aula para enseñar a los estudiantes. Desde una modalidad teórico práctica, esta propuesta busca que los cursantes comprendan las ciencias de la computación y desarrollen habilidades analíticas y de resolución de problemas. Se espera contribuir para que los docentes puedan analizar y diseñar propuestas de enseñanza de las ciencias de la computación, específicamente para sus estudiantes y entornos, enriqueciendo el aprendizaje de todos en un mundo digital en constante transformación.